Cuando le anunciemos a alguien, al público en general, que viene un artista De todas mis amigas, mi boleto es el único que no pasó Algo que no es correcto, estoy analizando todas mis opciones Nunca vamos a ofrecer algo que no podamos entregar Miles y miles de personas señalan al novio de Sasha Sokol de hacer negocios no muy legales con los boletos de Bad Bunny Luego de la escandalosa situación que vivieron miles y miles de fanáticos del Conejo Malo Que pretendían ingresar a la última presentación del cantante en el Estadio Azteca Parece ser que todo se trató de plan con maña por parte de Ticketmaster México La empresa que dirige la pareja de Sasha Sokol, Alejandro Soberón Curi El cual ahora se encuentra debajo de las piedras, ya que no quiere dar la cara Parece que ahora sí son los últimos días de este empresario millonario y novio del extinbiriche Sasha Sokol El escándalo ya escaló a nivel internacional Además, Alejandro es relacionado también con el bajo mundo de la reventa de boletos Pues muchísimas publicaciones aseguran que estos boletos vendidos por el conocido amo de los boletos Llegaron primero a manos de la reventa Además dijeron que en esta ocasión no fue la primera vez que esto ocurre Alejandro Soberón, mejor conocido como el amo de los boletos Según el bajo mundo, es conocido no por el séquito de guaruras que todo el tiempo lo están cuidando Sino porque él ha sido el malo de la película El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, aseguró que Ticketmaster México vendió el doble de 1.900 boletos Así que por supuesto dieron la orden de que se retuvieran tantos fanáticos como pudieran Pero obviamente las cosas se les fueron de control A miles y miles de personas se le negaron los accesos Y ahora Ticketmaster y muchas personas tienen que rendir cuentas Alejandro Soberón es dueño fundador de la empresa Ticketmaster Quien realiza todos los espectáculos en México Junto con Ocesa y otros socios Ellos venden el boletaje para este tipo de presentaciones Obviamente él tiene grandes conexiones con Televisa Quienes son dueños del Estadio Azteca Donde se vivió esta presentación del conejo malo Que prácticamente ha estado presente en todas las redes sociales Además del concierto de Bad Bunny Se tienen registros de este tipo de negocios No muy legales que digamos En las presentaciones de Harry Styles, Dua Lipa y Daddy Yankee Pero si nos sirve de consuelo Esto no solo pasa en México Recordemos que en Estados Unidos Actualmente existe una querella colectiva Por hacer exactamente lo mismo en un concierto de Taylor Swift El titular de la Profeco Llamó a Ticketmaster un monopolio Una práctica que por cierto está prohibida en México Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye